Ibai revela el primer mes de su cambio físico. El creador de contenido, Ibai, ya nos ha compartido con todos sus fans algo bastante importante para él. Hace un par de meses comentó que no se sentía cómodo con él mismo y con respecto a su peso, por lo que ahora ha compartido su progreso con este tema. En el video que compartió en YouTube se puede ver que el entrenador está orgulloso y menciona que es un gran paso porque además de cumplir todo lo propuesto, llega al gimnasio con una sonrisa y ganas de entrenar. Ibai ha compartido tanto en Twitter como en YouTube el video donde muestra su gimnasio instalado en casa y su rutina de ejercicios. Llevo un mes entrenando en el gimnasio y os quiero enseñar el cambio, comentó. Comentó también, llevo un mes sin fallar un día a entrenar, cuidando más mi limitación y durmiendo con la mascarilla para no hacer apneas de sueño. Por lo pronto ha bajado 7 kilos en un mes y también anima a la comunidad que si él pudo, todos pueden. He cambiado totalmente mi guía, mucho ánimo a los que buscáis un cambio. Se puede, comenta. Esperamos que sirva de inspiración para muchos y en este tan difícil primer paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!